Yo no tengo la culpa de quererte, yo no hables mi tanto corazón Cuando me beso de haberte querido, ay ingrato Santiago Yo no tengo la culpa de quererte, yo no hables mi tanto corazón Cuando me beso de haberte querido, ay ingrato Santiago Y los dos Con tus palabras me convenciste, con tus palabras me engañaste Sin pensar que algún día reaccionar y explicar Con tus palabras me convenciste, con tus palabras me engañaste Sin pensar que algún día reaccionar y explicar Si amor, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron aquellas promesas de amor? Aquellas tardes de felicidad, aquellas noches de pasión Yo no tengo la culpa de quererte, culpable es mi tanto corazón Cuando me beso de haberte querido, ay ingrato Santiago Yo no tengo la culpa de quererte, yo no tengo la culpa de quererte, culpable es mi tanto corazón Cuando me beso de haberte querido, ay ingrato Santiago Para ti Santiago Con tus palabras me convenciste, cuantas palabras me engañaste Sin pensar que algún día reaccionar y explicar Esa muertecita, muertecita, muertecita Anda vete, vete lejos, nunca vuelvas a buscarme Así es ¡Bailamos, bailamos! Para nuestro nuevo amigo Perciarana Para Jessy Soto, Saís Salazar ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Qué bonitas canciones!